Música Hola, soy Tony Emperatoros a moda nivel 200 del gremio Dark Souls del servidor alma Estoy en las landas de Sirimote, en el camino sombrío, en la posición menos 21-12 para entrar a la mazmorra del worker Ya que hay evento para conseguir el Warscudo, he venido por el Zod de menos 24-12 Para ello hay que entrar a la mazmorra y hablar con Worky En esta caverna viven mi padre y sus sucesores, me vendría bien que lo encuentres, si le ocurriese algo yo tomaría su lugar Evidentemente si alguien te pregunta, yo nunca te he dicho eso Podéis utilizar la llave o el manojo de llaves ¿Seguro que quieres utilizar el manojo de llaves para entrar? Pues si, esta mazmorra se compone de 5 salas y el worker está al final Hay que vencer al worker para que el lunes te den el Warscudo Pues tras vencer en la sala 4, ahí está la sala final con el worker de nivel 180 Zig war del nivel 185, borra elemental de aire y de fuego de 179 Y dos magas war de 178 Para conseguir el escudo ya solo queda el último paso que es vencer al worker Se lanza la lucha contra el worker y sus secuaces Ahí está colocadito, 14.000 de vida, debilidad, aire Y muy peligroso nada más comenzar el combate Ya que tiene hechizo de poder matar de un golpe Voy a colocarme Y a intentar Que esos primeros golpes sean Para alguna de las invocaciones Y a salvar a Osaboda y a Nerisa por supuesto Para que pueda Resucitar al que mate O curarle Al grupo Prefiero que caiga otro antes que él Vamos con Okra Tiene muchos pasos el worker Me lo pienso Y dopo Arrayo Hay que tener mucho cuidado con los zig war que ganan muchos daños Y he tenido suerte que han salido las mamas war a la derecha Y se van a esconder ahí al rincón Eso es importante porque estas pueden curar toda la vida Al que estemos golpeando Bien, sigo bosteando Es muy bueno este cuadro Que hayamos salido todos separados El worker va a llegar con mucha velocidad Hacia el grupo Y por lo tanto es bueno matarle el primero O por lo menos en mi caso Le mato siempre el primero Mira como golpea Ha gastado La sanción Y la caída Con El cofre Y ahora lo que voy a hacer Es Empujarle un poquito hacia atrás Evidentemente Bien colocado ahí en a Nerisa Le saco De ese rincón Y desplego los peas Para el grupo Ahora hay que sacar a los amodas de ahí Pero antes Vamos a ver a quien podemos colocar A su lado No solo para que Lo retenga Sino para que A ver si lo puede enviar Un poquito más lejos Ahí vienen Los Elementales Como sabéis El de fuego Puede quitar peas Y bueno Voy a sacar Jabalí Y crujidor A ver hasta donde Puedo Salvarme un poquito Y que no elimine Fácilmente A uno de los Personajes del grupo Allá baja Jabalí Bueno Ahí está Se va a quedar encerrado Muy bien Y esto quiere decir Que ahora va a utilizar Su Matanza Ahí están los Zipworth Oh Pues se la ha cargado Con dos pulsos Impresionante Los escoltas Del worker Con ese cacho brazo Que tiene Por ser normal Ese brazo De Roboco Es bestial Allá va al otro Zipworth A ver que hace Ha hecho sacrificio Quiere decir Que con ese caparazón Y sacrificio Al que golpeemos Caparazón Se la ha dado Al otro Zipworth Y si golpeamos Va a absorber Los daños Y en el otro Zipworth Que también hace lo mismo Golpean bastante De cerca Y entonces Manteniéndolos ahí Alejados Vamos a cumplir Coloco Y desplego PAS Al grupo Venga Sigo ahí Viene el otro Bor elemental El de aire Vamos a comenzar El segundo turno Y a esperar A ver que pasa Con el worker Que se nos vendrá Encima ya Con la cantidad De pasos Que tiene N8 Se nos vendrá Encima Primer golpe Sobre el bor elemental De fuego Que es el que quita PAS Y puede complicar Un poquillo Que hagamos Un ataque Menos Pero ahí está Ya hemos gastado A esa Reconstrucción De vida De una Mama War Eso está muy bien A ver si le puedo quitar Al con pasito Al worker No Pues le quito Alcance A los Zikwar Que también Son bastante Peligrosos Bueno Le metemos Una castigadora Y A ver Que ocurre Venga Esa Mama War Va a curar A los Zikwar Y Bien Ha gastado La otra Reconstrucción Las dos La han gastado Sobre el bor elemental De fuego Y eso quiere decir Que Podemos pegar A saco Luego Al Worker Sin ningún problema Ha absorbido Los daños Del elemental De aire Ese Zikwar Y Y bueno Se nos viene Encima No importa Perder al Uy No importaba Perder al Sacro Ni al Chelor Pero ahí está 13.200 De vida Y Nos vamos A ir Hacia él A ver Si no Absorben Los Zikwar Los golpes Bien No los Absorben Empezamos Con Prohibidita Luego Le metemos Las de Vampéricas Uy Que crítico Más rico A ver El vuelo Elemental De fuego Nos va a quitar Algún PA Cachis En la Marsala Si Atela Ha sido El que Ha sido El que Más ha Perdido Dos No importa Seguimos Teniendo Ahí A Worker Muy cerquita A este Bicharraco Que Da Bastante Miedito A ver Vamos A ir Con Panda Acercándole Porque Este Le puede Dar Vulnerabilidad Es Interesante Los Que Vienen Más cerca Cuidado Ahí está El turno Del pandita Toma Vulnerabilidad Menos 15 Resistencia Todo Otra De menos 15 Resistencia Todo Y Venga Las Resaquitas Molonas De este Borrachuzo Que le ha Quitado Más de 800 En su Turno Uy Si tenemos Al sacro Muy cerquita Se va A ensañar Con Worker 677 En el Primer Asalto Un Criticazo 600 En el Otro Le va A meter Las Daguitas No Metemos Una Espadita Voladora Para que retenga Al Cigwar Y no le pegue Aníbal Y ahora Si Las Daguitas De 583 Vamos a Mantener Ahí A los Cigwar A raya Venga Esas Prohibiditas De Gengis No Está Nada Mal Ese Heriente Y Otra Heriente Más Uy Le tenemos El 60% De vida Al Worker Hay que Proteger A los Que curan Uy Que se Nos viene Encima El Elemental De Aire Que bien Ha pegado Con la Espada Celeste De Worker Pero Tenemos Arrayo Para Empujar Con Liberación Queremos Seguir Atacando Al Worker Está Como Le entró La Masacrante De 900 Ha Chillado Un Poquito Worker Es Ahí Le ha Dolido Los Lanzamientos De Monedas Nada Menos Que A 300 Y Son 3 Le Baja Casi 2000 Se Quedan 6100 Por Debajo Del 50% Le Cura Un Poquito Las Mamawor Eso No Duele Venga Que Llega El Turno De Robina Esas Destructoras Le Bajan Los Daños Venga Muy Buenas Destructoras De 300 Para Terminar Con Una Azotadora Sobre Una De Las Mamawor Para Que No Venga Hacia La Cura Del Worker A Ver Un Poquito Si Le Va A Curar No Está Mal Solo 107 Y Ahora 115 Pocacho Crítico Bueno Ha Recuperado 200 No Importa Hoy Que Cerquita Tenemos A Dragnel Le Va A Barrer Con Las Relojitos De Pared Como Resiste La Pérdida De Pase Ahora No Ahora No Pudo Con Esas Dos Que Le Quitan Y Otra Más Que Pierde Son Tres Al Por Lo Menos Le Habré Quitado Para Un Ataque 4 Peas Al Final Cayeron Le Ahí Está 33 De Vida Quien Se Viene Se Viene Hacia El Panda Que Ha Sido El Que Ha Provocado Todo Para Que Tuviera Debilidades Y El Panda Borracho Que Aguanta Es Tan vestida De 1300 Solo Pudo Hacer Un Ataque Fantástico 4200 De Vida Este Tiene Que Ser El Turno En El Que Pierda En El Que Masacremos Al Worker Hay Que Quitarse De En Medio Atilita Para Que Ataque El Os Amodas Ataca Ahí Muy Bien El Bor Elemental Ha Quitado Algún PA Pero Ahora Mismo No Nos Preocupa Hay Que Quitarse De En Medio Al Gordote A Ese Worker Es Palazzo De 700 Uy Uy Que Casi Le Dos Peas Al Worker Es La Emoción No Toma Son Para Ti Pandita Pues Venga Aprovechando Que Ya Tiene Vulnerabilidades No Hay Que Darle Más Porque Duran Otro Turno Y Le Metemos Las Resaquitas En Todos Los Morros Van a Ser Tres Uy Esa De Crítico Muy Buena Han Sido Más De 1300 Puntitos Abajo Toma Un Puño Flamígero Toma Otro Que Te Has Quedado Al 10% De Vida Llegará Aníbal Uy Ese Cigwar Como Ha Castañeteado Los Dientes Sobre El Sacro Le Ha Quitado 770 Pero Llega Llega Con Dos Asaltos Se Ha Quedado A Muy Poquito Hacemos Absorción O No Nos Vamos A Por El Cigwar Dejamos Que Sea Entonces El Otro Aniripsa El Que Se Encargue De Worker Bien Viene Cigwar Bien No Puede Atacar Y ahora Ya Si Va a Ser Gengis El Que Con Una Prohibidita Se Lo Cargue Ahora Tenemos A Todos Dispuestos Para Eliminar A Los Siguientes Monstruos Esto Ahora Es Un Pelín Más Fácil En el Sexto Turno Un Con Aníbal Y A Golpearlas Hasta Ganar La Batalla En el Octavo Turno Resucito Al Chelor Solo Queda Una Mamawar Invoco El Cofre Animado Doy Codicia Para Todos Quedaría Un Golpe Sobre La Mamawar Venga Esa Masacrante Se Acaba La Lucha En La Última Sala De La Mazmorra Del Worker Cumplo Con Mi Cometido De Vencerle Hay Estas Fichitas Del Worker Perfecta Para Jugar A Caracruzo Para Matar A Tus Enemigos Con Un Lanzamiento De Oro Macizo Hará De Tío Un Jugador Feliz Pero Tal vez Desafortunado Es La Recompensa Que Da Matar Al Worker Y Que Se Podrán Utilizar Estas Fichitas En La Feria Troll Que Ya Sabes Donde Está Aquí Por Encima Del Zat Del Coliseo Pues Ya Está Y Cumplido Esta Parte Ahora Hay Que Salir De La Mamorra Hablando Con Worker Os Eché Un Buen Trabajo Pero A pesar De Estar Débil Mi Padre Aún Me Supera Mejor Que Salgas Para Que No Nos Vea Juntos Y No Dudes En Volver Vamos A Salir Y Nos Vuelve A Teletransportar A La Entrada De La Landas De Sidibote En El Camino Sombrío De Menos 21 Menos 12 Pues Ya Conseguida La Victoria Sobre Worker Entre El Sábado 1 De Marzo Y El Domingo 2 De Marzo Hay Que Esperar Al Lunes 3 De Marzo Para Recoger La Recompensa Del Worskudo Y Ya Los Colmillos Que Le Han Puesto A Este Escudo Son Inestables Y No Te Garantizan Un Buen Uso Ofensivo El Único Mérito Que Tiene Es El De Ser Disuasivos Pues Efectivamente Vemos Que En Condiciones No Hay Nada Es Solamente Para Ponérselo Y Ser Bonito En La Cuenta Lo Puedes Coger Para Tony O Para Tina O Para Cualquiera De Tus Personajes En Este Caso Para Tony Y Ahí Tengo A Los Ocho Personajes Con Su Escudo Worker Que Bien Les Queda Sobre Todo Panda Y Sacro Que Gordote Sale Ese Escudo Fantástico Espero Que Hayáis Conseguido Vencer Al Worker En Su Mamorra Ese Fin De Semana Y Que El Lunes Día 3 Podéis Conseguir Este Escudo Si No Ha Sido Así No Os Preocupéis Espero Que Haya Otro Día Otra Oportunidad Y Esperando Que Os Hayáis Divertido Como Yo Lo He 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 Felicidades Aquellos Que Tenéis El Escudo Disfrutando Y Hasta Luego